¿Qué tal? Mi nombre es Juan Rímer, pertenezco a la empresa Nolman, la cual desarrolla tableros eléctricos y también tiene otro tipo de aplicaciones, como ductos de aire, fabricación de plataformas y cualquier tipo de aplicación o proyecto que se pueda llegar a presentar. En este caso, Nolman está generando una posición de solidaridad con respecto al reacondicionamiento de las camas hospitalarias que van a servir para albergar a los pacientes del COVID. Como ven, acá tenemos una cama, cómo la recibimos, reconstruimos lo que es la parte de cabezales, soportes, mecanismos de lo mismo y, a su vez, lo que hacemos, acondicionamos toda la cama íntegramente con nuestros elementos y máquinas. Esta cama lleva un proceso total de desarme, se arman cabezales, si hace falta fabricar laterales, se fabrican los laterales, todos hechos por manufactura de Nolman. Y en el caso de que tengamos un desarrollo, también lo tenemos. Y lo que podemos hacer, como ustedes verán, la cama queda totalmente desguasada, terminada y lista para el proceso de pintura. Bueno, acá tenemos una cama terminada de terapia intensiva, que la hemos recibido en las mismas condiciones que vimos la anterior. Esta cama tiene la posibilidad de tener tres posiciones. Aquí le reparamos todo lo que es todo el accionamiento mecánico de la cama, que había venido totalmente destruido. Lo que hicimos fue desarmar todos los paneles y ponerlos en condiciones para poder armar la misma. Construimos los cabezales, como lo dije anteriormente, y también se construyeron los mecanismos que estaban destruidos. Por otro lado, quería contar un poco la anécdota, cómo recibimos la motivación de poder realizar este tema. A través de un amigo personal, recibo un comentario de que tenían problemas con respecto a las camas que tenían rotas en el hospital. Este hospital es el hospital Belgrano de San Martín, y me ponen en contacto con la presidenta de la cooperadora del hospital. Bueno, entonces, a partir de que surgió el inconveniente del COVID, tuvimos la posibilidad de tomar contacto con ella y poder ofrecerle la reparación de todas las camas que tenían en muy malas condiciones para poder armar ya sea hospitales de campaña o poder poner salas a disposición de esta pandemia que tenemos en cuestión. Por supuesto que cuando llegó el momento, me puse en contacto con los dueños de Nolman y por supuesto accedieron, sin ningún tipo de costo, a hacer toda la reparación de todos los equipos. Por supuesto que eso me enorgullece, el hecho de poder tener la posibilidad de trabajar en una empresa que brinda la caridad y la posibilidad de ofrecerle a la gente humilde un lecho donde puede descansar cuando está convalesciente. Por supuesto que estoy orgulloso de trabajar aquí.